Oiga, a esto que dijo el gobernador Alfredo Ramírez de luchar contra grupos criminales con estrategias que van más allá de las balas, que es un discurso de claudicación, respondió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Dice, nosotros creemos que la manera de enfrentar a la delincuencia es en muchos frentes. No se puede enfrentar a los delincuentes con abrazos. Ese no es un camino que compartimos. Dijo que hace unas horas mataron a tres elementos de la Guardia Nacional, grupos paramilitares que también operan en Jalisco. Y dice sobre este tema, Enrique Alfaro, me parece terrible irle a decir a las familias de estos tres elementos de la Guardia Nacional que debemos abrazar a los delincuentes, que hay estrategias paralelas que van más allá de las balas, que no se va a usar la fuerza. Así responde Alfaro a lo dicho por Ramírez. Nosotros creemos que la manera de enfrentar a la delincuencia es en muchos frentes y por supuesto que no se puede enfrentar a los delincuentes con abrazos. Eso no es un camino que nosotros compartimos porque hace apenas un día mataron a tres compañeros de la Guardia Nacional. Y bueno, ese no lo sé, yo les digo de Jalisco, mataron cumpliendo con su deber a tres elementos de la Guardia Nacional y a mí me parecería terrible decirle a sus familias que lo que hay que hacer es abrazar a los delincuentes. Yo no comparto esa visión. Gracias. 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 Gracias.